Hola mi gente, te voy a mencionar los pueblos más antiguos de Puerto Rico El número 1, San Juan, fue fundado en 1519 Número 2, San Germán, fue fundado en 1573 Número 3, Coamo, y fue fundado en 1579 Número 4, Arecibo, fue fundado en 1616 Número 5, Aguada, y fue fundada en 1639 Número 6, Ponce, y fue fundada en 1692 Número 7, Loíza, y fue fundada en 1719 Número 8, Humacao, y fue fundada en 1722 Número 9, Añasco, y fue fundada en 1733 Número 10, Guayama, y fue fundada en 1736 Número 11, Manatí, y fue fundada en 1738 Número 12, Utuado, y fue fundada en 1739 Número 13, Toa Baja, y fue fundada en 1745 Número 14, Toa Alta, y fue fundada en 1751 Número 15, San Sebastián, y fue fundada en 1752 Número 16, Yauco, y fue fundada en 1756 Número 17, Mayagüez, y fue fundada en 1760 Número 18, Guaynabo, y fue fundada en 1769 Número 19, Cabo Rojo, y fue fundada en 1771 Número 20, Rincón, y también fue fundada en 1771 Número 21, Bayamón, y fue fundada en 1772 Número 22, Fajaldo, y también fue fundada en 1772 Número 23, Moca, y también fue fundada en 1772 Número 24, Calle, y fue fundada en 1773 Número 25, Las Piedras, y fue fundada en 1773 Número 26, Aguadilla, y fue fundada en 1775 Número 27, Caguas, y también fue fundada en 1775 Número 28, Vega Alta, y fue fundada en 1775 Número 29, Vega Baja, y fue fundada en 1776 Número 30, Peñuelas, y fue fundada en 1793 Número 31, Yabucoa, y fue fundada en 1793 Número 32, Corozal, y fue fundada en 1795 Número 33, Juncos, y fue fundada en 1797 Número 34, Luquillo, y también fue fundada en 1797 Número 35, Juanadía, y fue fundada en 1798 Número 36, Maunabo, y fue fundada en 1799 Número 37, Trujillo Alto, y fue fundada en 1801 Número 38, Barranquita, y fue fundada en 1803 Número 39, Camuy, y fue fundada en 1807 Número 40, Sidra, y fue fundada en 1809 Número 41, Patillas, y fue fundada en 1811 Número 42, San Lorenzo, y también fue fundada en 1811 Número 43, Sabana Grande, y fue fundada en 1813 Número 44, Ajuntas, y fue fundada en 1815 Número 45, Gurabu, y también fue fundada en 1815 Número 46, Carolina, y fue fundada en 1816 Número 47, Morovis, y el pueblo fue fundado en 1818 Número 48, Isabela, y fue fundada en 1819 Número 49, Ciales, y fue fundada en 1820 Número 50, Naguabo, y fue fundada en 1821 Número 51, Atillo, y fue fundada en 1823 Número 52, Quebradilla, y también fue fundada en 1823 Número 53, Aybonito, y fue fundada en 1824 Número 54, Naranjito, y también fue fundada en 1824 Número 55, Orocovis, y fue fundada en 1825 Número 56, Comerío, y fue fundada en 1826 Número 57, Lares, y fue fundada en 1827 58, Guayanilla, y fue fundada en 1833 59, Aguas Buenas, y fue fundada en 1838 Número 60, Ceiba, y también fue fundada en 1838 Número 61, Río Grande, y fue fundada en 1840 Número 62, Dorado, y fue fundada en 1842 Número 63, Santa Isabel, y fue fundada en 1841 Número 64, Vieques, y fue fundada en 1843 Número 65, Salinas, y fue fundada en 1851 Número 66, Arroyo, y fue fundada en 1855 Número 67, Las Marías, y fue fundada en 1872 Número 68, Olmigueros, y fue fundada en 1874 Número 69, Maricao, y fue fundada también en 1874 Número 70, Culebra, y fue fundada en 1880 Número 71, Barceloneta, y fue fundada en 1881 Número 72, Mi querido pueblo de Lajas, y fue fundada en 1883 Número 73, Canóvanas, y fue fundada en 1909 Número 74, Hayuya, y fue fundada en 1911 Número 75, Guánica, y fue fundada en 1914 Número 76, Villalba, y fue fundada en 1917 Número 77, Cataño, y fue fundada en 1927 Número 78, y el último pueblo en ser fundada en Puerto Rico, Florida Y fue en el año 1971 Número 77, Cataño, y fue fundada en 1931 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 Número 77, Cataño, y fue fundada en 1931